El uso de las tecnologías se ha convertido en un rol fundamental para las empresas en su crecimiento y desarrollo, sin embargo en Nicaragua muy poco se invierte en la capacitación del personal para adaptarse a las nuevas tecnologías como en el caso de la inteligencia artificial, aseguró especialista en temas PYME. ¿Cuál es el riesgo de la inteligencia artificial? Que en un momento dado va a desplazar a los seres humanos, pero si vamos al contexto de nosotros que es en Nicaragua y las PYME es muy importante, aquí en Nicaragua es incipiente ese tema, no se ha desarrollado mucho, pero es importante porque ayudaría a tecnificar los procesos y recordemos que como son máquinas los que harían esto, pues puede hacerlo en menor tiempo, menor desgaste y ser más rentable para la empresa. El mercado global, local y globalizado demanda tecnología, demanda capacitación, demanda certificación, demanda capacidad, entonces la competencia que está es bastante fuerte cada día más, entonces las empresas no pueden quedarse atrás de la nueva tecnología, existen diferentes herramientas tecnológicas, ya hablamos varias veces de la parte de la mercadeo digital, la tecnificación, la empresa que quiera mantenerse y crecer tiene que estar de la mano de la nueva tecnología, porque si no las otras empresas, esta es una lucha constante y este es un reto para los propios empresarios, que hagan uso de lo que está a mano, que es la tecnología. Aquí en Nicaragua hay temas que no se desarrollan, pero poco a poco han ido creciendo y yo creo que aquí la inteligencia artificial muy pronto va a ser de uso continuo de todos los nicaragüenses. Asimismo, destacó la importancia de implementar planes de capacitación al personal. Pues fíjate que las empresas como tal, para ser sincero, no tienen ese tipo de vocación o de iniciativa, es el mismo trabajador que por su cuenta se capacita, pero como he dicho varias veces, es necesario que la empresa vaya buscando cómo hacer plan de capacitación específico, presupuestario y que lo pueda ir evaluando para que esta empresa realmente pueda consolidarse y crecer. Noticias 12, Darlen Tellez.